Amigos, en este vídeo vamos a jugar a todos los juegos de Roblox One Piece Pero además, vamos a conseguir la fruta Leopardy La vamos a ir probando por cada juego para ver en cuál está mejor hecha Y dar una nota final Comenzando con... King's Legacy Juego en el cual tenemos esta fruta ahora mismo La fruta bomba Somos una vaca, la verdad Y... Ya está Voy a teletransportarme a ver si de esta manera llegamos Ahí está, perfecto A la zona del inicio Donde podemos encontrar con mucha suerte frutas aquí Ojo, estas son frutas Ojo, mire, 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 mire Oye, pues muchas gracias Tres frutitas que me acabo de llevar de chill Las voy a coleccionar No las puedo coleccionar Pero estas no son las frutas Leopard Si no me equivoco A ver, creo que no es la fruta Leopard, ¿no? Es la Spike, efectivamente La fruta Leopard es diferente Vamos a ver si por casualidad la podemos encontrar en la tienda de este juego Hablando con el hombre de aquí Que es el mercader Este de aquí Vamos a ver qué es lo que tiene A ver... Ok... Bajamos Tiene la pau No tiene la pau La saldo sí que está Y es poco común Bastante raro, la verdad Leopard La tenemos, chicos La tenemos en stock Vamos a ver cuánto es lo que cuesta Quiero comprarla Necesitamos o 950 Robux O 5 millones de dinero Pero si yo tengo 96.000 ¿Pero dónde vamos? Voy a cruzar los dedos Y ver si puedo por casualidad comprar alguna tirada No, no parece que pueda No puedo por el nivel O sea que todo mal Pero bueno Ya por casualidad vamos a mirar Si es que... ¿Esto qué es? Ok Voy a mirar si por casualidad Tengo en mi inventario Alguna fruta Leopard Porque creo recordar que tengo cositas Inventario Vamos a frutas Opa, 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 opa A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok La fruta Leopard Es rara Me la voy a equipar Y espero que no me eliminen Mientras que hago esto La fruta Leopard es esto de aquí Ok Tiene la cara Y creo que la han modificado Porque aquí visualmente Si os fijáis Son diferentes Está guapa la verdad Me gusta cómo está hecha Es literalmente un diseño de una Leopard Me la zampo Y ahora amigos Amigos, tenemos la fruta Leopard Tengo todas las habilidades Increíble Porque este juego es diferente a Blood Fruit En este juego consigues stats Las stats te las gastas en poderes de frutas Y te dan niveles de maestría de la fruta Tenemos todo chicos Tenemos aquí arriba Como algo que no sé muy bien qué es No puedo hacer clics Ni nada por el estilo Pero lo que sí que puedo hacer Es apretar la E No hace nada ¿Cómo que no hace nada? ¿Por qué no hace nada la V? Ah, no hace nada Porque tengo que estar todo el rato transformado Es una fruta que tengo que estar transformado Pues directamente Vamos a la transformación En tres En dos En uno ¿Qué es esto tío? Pero, 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 pero Es muy, 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 muy raro No me lo esperaba para nada Sinceramente Me gusta bastante El diseño está bastante currado La verdad Fijaros en los abdominales que tiene El pechaco Los hombros El bíceps La cola Es un poco rareta Pero oye, no está mal Y el pedazo de tupé Bueno, el pedazo de pelaco Que tiene por aquí encima La verdad El modelo me gusta muchísimo Para que os voy a mentir Lo que sí que creo que está fallando Es cuando salta Es rarísimo chicos Cuando salta El pelo, fijaros Fijaros el pelo Tiene hasta físicas Lo que se me hace muy raro Es la espalda al saltar Fijaros que parece una mariposa Los dorsales que tiene Luego La Q Pues bueno Es como que pega un saltito Wow Es súper rápido, ¿no? La Q Fijaros Ahora sí que puedo clicar Y al clicar Pues bueno Aparte que está bailando Sinceramente Lo del pelo No tiene ningún tipo de sentido Cómo se mueve, la verdad Voy a clicar primero Para ver cuánto daño hacemos Toma, toma, toma A ver, a ver Toma, toma Toma, toma Bueno, la verdad Que pues yo que sé Unos clics normalitos Pero que sí que son gustosos La forma de correr es rara La forma de correr Es bastante rara, tío Sobre todo lo del pelo Es que no No lo acabo de entender Y este personaje No se parece nada A mi personaje ¿Qué ha pasado con Bertitox? Vamos a, por ejemplo Eliminar a esta gente de aquí Para ver qué tal funciona Voy a pegarle a los tres Que la verdad Lo que son los clics Son un poco A ver, no está mal la verdad Pero es un poco extraño Todo en general Me está causando Cosas raras Voy a apretar la E Voy a apretar la E Ok ¿Por qué la E? ¿Por qué el cooldown de la E Es tan rápido? Pero fijaros Si apenas termina Ya puedo volver a utilizarlo Pero qué tipo de hack es este Fijaros, fijaros Ah, mira, mira, mira Y se acaba esto Ok Es como un medidor No creo que con todas las habilidades sea igual Porque si es así con todas Está muy chetado Apreto la E Ahí está Le damos a este Le damos a este Y ahora voy a apretar la V A ver qué pasa Vale, no La V no se recarga tan rápido Lo que sí se recarga muy rápido Es la E Pero súper, súper rápido Me sorprende bastante Y obviamente Siendo la Leopard Tiene sentido Vamos a apretar la V ahora Para ver qué es lo que hace mejor V Una explosión Que quita la mitad de vida Bueno, un poco más de la mitad de vida De los enemigos Voy a apretar la C Gran Ray Gran Ray A ver Ok Muchos puñetazos por lo que estoy viendo Y es larga, eh Es larga Cuidado, poca broma Oye, pues no me están ni gustando Lo que son las habilidades de esta fruta Y eso que es rara No me quiero imaginar Una fruta muy épica en este juego A ver, si yo aprieto la X ¿Qué es lo que hace? A ver Fijaros en la posición de la Leopard Y Ok, es como un daseo hacia adelante Lo tengo que probar ahora mejor Pero ahora no se me quita el medidor ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No estoy entendiendo nada Ahora Vale, ahora Vale, perfecto Mito que voy a probar de la Leopard Aquí en King's Legacy Si yo me gasto todo el medidor De este rojo ¿Qué pasa? Vale, no puedo gastar nada Y ya está A veces se quita la transformación A lo mejor es porque aprieto la Z También te digo La X Para que lo veáis mejor Fijaros en la posición Que es la que tiene Un Leopard un poco raro Y Salta hacia la persona Y se lo carga Perfecto Y luego esto que es bastante largo Y tiene mucho alcance Y te pone delante del personaje Bastante top también Así que bueno Yo a esta fruta Si de primera vista Le voy a dar una nota De 7,5 La verdad No le voy a dar mucho más Amigos Amigos Del siguiente juego No podía ser otro Que el Fruit Battleground El cual me ha dejado la cuenta Un suscriptor Que tiene la fruta Leopard Y es mítica 0,03% de conseguirla Bastante guay Y al lado Una barrera Lo tenemos aquí todo chicos El único problema Oye que guapa que está La skin que tiene mi compa Bastante tocha Luffy Lo único malo de esta cuenta Y lo único malo que tenemos Es que no tenemos La transformación de la Leopard Amigos Me encantaría ver como es la Leopard Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar conseguirla O verla de alguna manera Así que primero tenemos abajo 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades Combo de Afterimage ¿Eh? Patadas en espiral Disparo de garra Y Proul de despedador Bastante interesante La verdad Así que vamos a poner todo a prueba Con esta fruta Aquí tenemos a una persona Se está pegando con la gente Creo que es Fenix Pero me da igual A ver, a ver Pero si no le he hecho daño creo Bueno, da igual A ver, a ver, a ver esto Ok, ok, ok Esta segunda habilidad Es como la habilidad de Blush Fruit Literalmente la patada de espiral Que te hace salir por los aires Básicamente Mira, mira Aquí tenemos a una persona Voy a utilizarla otra vez Contra este mismo Ahí está Está por ahí Que no sé si está pegando Está saltando Mira, yo lo lanzo Y si le doy Pues le he dado No Si, si le doy Se ha ido, se ha ido Se ha ido para abajo Vamos a por él Disparo de garra Es lo próximo que quiero probar Ah, bueno Disparo de garra Es esto de aquí, ¿vale? Me he confundido Pensaba que iba a ser un disparo Hacia él Pero no Míralo, míralo, míralo Toma Vale Le he hecho daño Le he hecho pupa Le lanzo a la super eye Que lo fallo Vamos a utilizar el disparo de garra Cuando pueda Porque está huyendo Le damos Perfecto Disparo de garra Ahí está No, pero disparo de garra Tiene que estar al lado Vertos otra vez No la líes Ha huido Tenemos a dos objetivos aquí al fondo Se están pegando Parecen noobs Puedo aprovecharme, la verdad Vamos a utilizar el 3 Contra este de aquí Bueno, pues no ha podido ser Porque me ha linchado A ver, a ver, a ver Que voy Toma Ahí está Le golpeamos y no poco La verdad que está Fortote la habilidad Terminamos con eso de ice Ahora voy a hacerle esto de aquí Que no entiendo muy bien Lo que es esa habilidad Es un poco extraña Y por último El 4 Pro de depredador A ver si cae Tiene un dragón Cuidado que tiene Una fruta dragón Este tío No es malo Ok, ok Me he convertido en el leopard Bueno, no es todo lo malo No es todo lo malo Que me he convertido en el leopard En forma gatuna Bueno, pero no estoy No estoy viendo lo mío Porque me está hinchando Perfecto 4, 4, 4 Ahora sí Fíjate, fíjate Fíjate en el leopard A ver, el diseño es un poco A what the fuck ¿No? Me ha reventado Pero bueno Esta de aquí es la versión Leopard Pero de gato Vale, gatuna Que corre bastante Sinceramente Y salta y todo Bastante guay Lo único que tienes que mantener Con el click Pero oye No es del todo mala Esa habilidad Lo único que me faltaría Sería probar la transformación Que es al nivel muy alto La verdad Fijaros chicos Que aquí en el showcase Que estamos viendo Hay un medidor En la derecha Que supongo que es para La transformación De la leopard Todo lo anterior Ya lo hemos visto Así que a ver Ok, la transformación Pues oye A ver La transformación es de este estilo La verdad No me gusta No me gusta nada Está súper basado Está raro tío Sinceramente Es como la del juego anterior Y no me acaba de gustar De todo O sea Es que los diseños estos Son difíciles Para mi gusto Fijaros las habilidades Que cambian Porque ahora al parecer Hacen otro tipo de movimientos Ese es uno diferente Aunque esta fruta Es mucho más épica En este juego Le voy a dar Buah, esa habilidad Mola un montón Le voy a dar De nota final Amigos Un 6 Hats de Peace Es el siguiente juego Que por cierto En la portada Sale la fruta leopard Eh Interesante No sé que esperar De este juego La verdad En el inventario Tengo estas frutas De aquí Pero lo que es La fruta leopard No Y por lo visto Tiene un porciento De ser conseguida La fruta leopard Puedo hacer giradas aquí Ok Eso está guay No tienes que ir a algún lugar Lo puedes hacer En el lugar que te dé la gana A ver si con suerte No sale el 1% Pues efectivamente No me ha salido El 1% Y me caigo En el suelo Cuesta una barbaridad La leopard La verdad O sea No tiene ningún tipo de sentido Y no sé que forma Tengo para conseguirla Voy a ver si hay suerte Y con estas 54 gemas Conseguimos Algo probablemente Muy pero que muy complicado Tenemos 50 gemas Podemos hacer una girada Vamos a gastárnosla Tenemos un montón de frutas Y el resultado Es que me va a dar Una fruta Dímelo 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 Nada tío Al lado de una legendaria Pero me ha dado La pavo Esta fruta de aquí Come En este juego No hemos conseguido La leopard Además de que cuesta Un montón de robux Amigos Estoy ahora mismo En un juego Que es una cosa Súper rara Bloss fruit Pero a mala Literalmente Estoy todo el rato A ver si encuentro La versión de la leopard Porque sinceramente Estoy muy loco Por conseguirla A ver Giramos por aquí Las frutas roques Sinceramente No la queremos Queremos la leopard La fruta que es ¿Pero qué me estás contando? Para que os hagáis una idea Chicos Aprieto la V ¿Qué es esto tío? A ver Porque chicos No os he comentado Pero supuestamente Cada vez que soy eliminado Si reinicio aquí Personaje O me eliminan Puedo cambiar de fruta Así que eso es lo que voy a estar haciendo Hasta conseguir La leopard Que de momento No me aparece Reinicio otra vez A ver si con un poquito más de suerte La tenemos ahora Y ahora me da la La luz No la queremos Reiniciamos La fruta mamut otra vez La fruta fuego No es lo que queremos ¡Oh chicos! Lo tenemos amigos Lo tenemos Frutal De leopardo Se llama Aquí ahí tenemos a otro por ahí Que es bastante tibio Me la zampo No se escucha demasiado Pero bueno Me la estoy zampando Y ahora aquí lo tenemos Tenemos modo transformación Apretando la V Que ni va Madre mía chicos ¿Qué cosa es esta? Por favor Por favor ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Es literalmente el modelo Más parecido al de Bloss Fruit Pero sinceramente Es rarísimo Apretando la Z Tenemos Acabo de ver una bola Súper mal hecha Apretando la X Tenemos Pero 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 que es este juego amigos Z Pero 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 que es este juego tío Que estoy haciendo con mi vida No puedo seguir aquí Recordáis que hace un segundo He dicho que no teníamos La Leopard En Fruit Battleground Amigos Por arte de magia 332 tío 332 tío Lo ha vuelto a hacer Tiene la fruta Leopard Y podemos enseñaros La última cosa Súper guapa de ella Aparte La skin No sé Es rara Pero hay algo que me gusta Vamos a darle a la G Para que veáis Tachión La transformación Que personalmente En el juego Se ve bastante más épica Y le doy una nota Mejor ¿Qué hace aquí una moto? ¿Qué hace aquí un coche a mi lado? No entiendo nada ¿Pero pero qué me estás contando? A ver a ver a ver Podemos hacer clics Literalmente todo igual que antes Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Porque tenemos Bueno la verdad es que Fíjate como corre el personaje Da bastante miedite Apretamos el 1 Y a ver ahora Porque supuestamente Ahora va a cambiar un poquito todo Le hemos dado un golpe Ahora quiero hacer la espiral Ahí está Me he cargado el árbol He fallado No pasa nada A ver esto Vale Bastante guapo A ver el Roku Rokuogan Wow 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 Pero chicos Me la acabo de cargar Épico Sinceramente Mola mucho Y todavía falta La habilidad 5 La verdad es que no Hemos visto el vídeo Lo desconocía Pero bueno La verdad es que Ahora probándolo en gameplay Pues sí que es verdad Que me gusta bastante más Y de hecho Me gusta mucho más este modelo Que el primero Por lo que subo la nota Voy a utilizar rápidamente Otra vez esto A ver Lo pillo Fijaros el dedo Y por último Quiero probar el 5 Quiero probar el 5 A ver Fijaros Fijaros Ok ¿Qué ha hecho? Ha hecho una cosa rara Fijaros el coche Cómo corre tío Pero que me estás contando Es todo demasiado random Vamos a probar la última habilidad de todas Para ver qué es lo que hace A ver A ver A ver Ok Lo pillamos Y le pega un puñetazo Y después Plum Para abajo O no Para el fondo Ha desaparecido La verdad es que no sé dónde ha ido Me ha gustado bastante Así que Le doy muy buena nota ahora Toma eso Wow Mira, mira, mira Doble kill Doble kill Doble kill Toma eso por ahí Wow Y aparte Fijaros los puñetazos Que pega la leopan Poquita broma Ahí está 5, 5, 5, 5 Vamos con el 5 Fijaros, fijaros Fijaros Voy para él Lo tiro por abajo Pum Ahí está 110 de bounty Chicos Literalmente Le doy A esta fruta Después de todo Diseño Y demás Un 9 sólido De nota final Amigos Vamos a utilizar Gracias a la cuenta de Daniela Ya que tiene un montón De frutas permas Vamos a utilizar Nada más y nada menos Que la leopar Para ver cómo es En Bloss Fruit Y os preguntaréis ¿Por qué no la haces tú en tu cuenta? Si la tienes permanente Porque amigos Yo tengo la fruta dragón Y se viene una mega actualización Y por ello no lo hago ¿Por qué la fruta leopar es así? En Bloss Fruit es donde Más la he comprobado Más la he usado De todo eso Las habilidades Sinceramente No están nada mal Pero hay algo de ella Que me hace que me raye bastante Y es el hecho De que las habilidades Al ser una fruta Tan tan rápida A veces cuesta Hasta dar los clics Fijaros Estos son los clics Que tiene esta fruta Están bastante Bueno Bastante bien Es para spamear Y todo eso O sea que Es bastante asqueroseta Además es súper súper rápido Y luego vamos a probar Las habilidades Las habilidades Para que veamos Todo y comparemos Pero básicamente Aquí tenemos La Z Que hace esto de aquí Fijaros Y luego lanza Un fuego final Bastante guay Luego a la X Tenemos la patada de espiral Que prácticamente la tienen Todos los juegos Que hemos probado Asalto Posterior También creo que la tenía El Free Battleground Es bastante similar A lo que hemos visto Y la F Oscilación de cuerpo Es esto de aquí Esto de ahí Como un deseo hacia adelante Y luego le pega una patada Que lo manda lejísimos No está nada mal Esta fruta Pero creo que la más épica De todas las que hemos visto En este vídeo Es la de Fruit Battleground Pero mirad Mirad Aquí tenemos a un chaval Voy a ir por él Si 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 Estamos teniendo pelea Estamos teniendo pelea Ahí está El pobrecillo ese del fondo Va a ser eliminado Obviamente Pero este de aquí Este de aquí Me lo tengo que cargar yo O no Lo mismo me revienta Hay que hacer un poquito de todo Vamos a utilizar ahora Lo que es La Leopard Ahí está Por ahí Hacemos esto por aquí Ha desaparecido Literalmente no sé ni a dónde ha ido Pero bueno ahí está por ahí el fondo Vamos a ver si lo reviento El problema que tengo yo Es que estoy en el agua Y mi personaje es Cibor En esta cuenta Vamos Vamos Ahí está 11.000 de bounty Que nos llevamos con la fruta Leopard Que más o menos ya la habéis visto Lo que es el modelo Pues sinceramente Me gusta bastante Creo que es una de las que más me gusta Porque no es extremadamente grande Y no hace que sea como muy tosca Entonces me gusta mucho Si me tuviera que quedar con algún modelo De todos los que hemos visto Sería este de aquí Porque es el menos tosco de todos Y además Parece ser el más rápido de todos Porque si combinas esto Con esto Fijaros en la velocidad Que llevamos ahora mismo O sea vamos volando No parecemos yo que sé Rayo McQueen Cuchao En cuanto a habilidades Me quedaría con la de Fruit Battleground Pero bueno amigos Dígan en los comentarios Con cuál se quedan vosotros Y cuál fruta queréis que compruebe En un futuro Y dejen su like Suscríbanse Para más vídeos de Roblox En un futuro Chao Chao Muchas gracias Gracias por ver el video.